Es muy probable que ustedes piensen que soy un exagerado sin remedio y estarán en todo su derecho, sobre todo si les digo que desde este gobierno federal está a punto de cometerse el peor robo a la nación de todos los tiempos. O sea, un crimen de Estado. Sí, ya les adivino a algunos las caras de escepticismo. Nomás les pido chance para explicarles que se trata de la compra ya casi amarrada de un nuevo avión presidencial a un precio de 750 millones de dólares que según el señor Poiré y la Secretaría de la Defensa urge por la seguridad nacional y la del presidente. Por lo que han hecho un bonito trato con la Boeing para la compra de un 787 cuyo costo original es de 190 millones, pero al que durante tres años le harán algunas adaptaciones que elevarán finalmente su precio a los 750 millones. Así de sencillo. Pero lo que no nos han dicho nuestras generosas autoridades es que ese costo representa 9.800 millones de pesos que equivalen a 98 universidades de a 100 millones cada una, 196 prepas o secundarias de a 50, al menos 9 hospitales equipados de más de mil millones de pesos cada uno o 19.600 casas de 500 mil pesos. Lo que tampoco nos ha dicho el gobierno calderonista es que el avión más famoso y espectacular del mundo, el celebérrimo Air Force One, que utiliza el preciso de los Estados Unidos y que nos apantalla en las películas, está valuado en 350 millones de dólares, menos de la mitad de lo que costará nuestra fortaleza volante. Tampoco se les ha ocurrido, y si se les ha ocurrido no nos lo dirán, el que el avión comercial más lujoso que existe es el Plane Palace de Singapur Airlines para 300 pasajeros, que incluye suites con camas king size y que está valuado en 229 millones de dólares. Y que en lo que hace a jefes de estado, el campeón es el avión sejo del sultán de Brunei, un Airbus original para 300 pasajeros con costo inicial de 230 millones de dólares. Y al que para hacerlo un poquito más cómodo y más cálido, mandó reacondicionar para sólo 110 personas, incluyendo sus 20 esposas, claro, y decorarlo con piedras preciosas, jacuzzis y alfombras persas. Por lo que su valor ahora alcanza los 430 millones. Y que el único otro avión comparable es el del multibillonario saudita Príncipe Al Gualet Bintalal, otro gigantesco Airbus adaptado y bañado en oro y otras monerías de las mil y una noches, y que está valuado en 379 millones de dólares. Bueno, pues todos ellos parecerán indigentes y sus palacios voladores aeroplanos de interés social, casi casi flechas rojas con alas, ante el nuevo, deslumbrante e indignante avión presidencial de esta dolorida nación. El más dramático ejemplo de nuestro subdesarrollo. Un insulto a nuestros 60 millones millones de pobres, 30 millones de hambrientos, 8 millones de ninis, 3 millones de desempleados y 14 millones de informales que apenas sobreviven cada día. En suma, un crimen de Estado. ¿Exageré? Soy, sin embargo, Ricardo Rocha. Hasta siempre.